Ya tenemos por supuesto al hombre del amanecer, quien más sino es Isidro Corro, quien está justamente reportándonos desde la línea 5 del metro, que un tráiler dejó sin servicio. ¿Cómo está la cosa? Buen día, Isidro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Ya se cumplen cinco horas de que permanece cerrado el circuito interior y consulado de Eduardo Molina para quien va hacia el aeropuerto capitalino por un fortísimo accidente de un tráiler. En una curva el chofer perdió el control, dañó una malla ciclónica y una estructura utilizada por el metro para evitar que la gente que camina por el puente peatonal arroje basura o piedras a las vías del metro. Lamentablemente el chofer de esa pesada unidad murió cuando era atendido por los médicos del hospital Urgencias de la Villa, donde fue llevado de urgencia. Venía con una mujer, la cual resultó ilesa y se dio a la fuga. En este lugar platicamos con Andrés Lajuz, secretario de Movilidad. Eso fue lo que nos dijo. Tenemos un tráiler que chocó con una estructura de un puente peatonal arriba de la línea 5 del metro. En este momento no estaba en operación todavía el metro en ese momento. No tenemos una afectación propiamente al metro, pero sí una afectación al servicio. Está ahorita operando la RTP en sustitución del servicio del metro, desde Pantitlán hasta Consulado. Entonces, para prever los usuarios que usen este servicio, prevean que sí hay una afectación en este momento. Y también contamos con apoyo a la Secretaría de Ciudad Ciudadana, con unidades para estar moviendo a usuarios en el sentido, sobre todo, poniente, que es el sentido que a esta hora más usuarios tienen. Este tráiler venía cargado con cajas de plástico. Quedó volcado sobre el costado izquierdo y no están retirando la caja porque hay riesgo de que colapse el puente peatonal y también esta estructura amarilla. Por supuesto, pues no tenemos servicio del metro, servicio provisional, esto de policlínico a la estación Valle Gómez. Y en sentido opuesto, aquí en Pantitlán hacia la zona de Consulado, servicio provisional y aquí en la Interestación Ocenía Aragón, pues no tenemos servicio. Amigos, lo que tenemos esta mañana. Bueno, pues gracias por el reporte. Vaya pedazo de accidente. Una vez más, un tráiler involucrado, lamentable, que pues perdió la vida en esta ocasión el chofer. Gracias, Isidro. Cambio y fuera. Todos pendientes. Cambio y fuera. Buenos días. Cambio y fuera.